Hace un año que venimos solicitando el 30% y la verdad que no lo percibimos, no llegamos. Y ahora con este incremento del 16% es más que injusto porque nosotros ya tenemos alrededor de un 30% de inflación. Entonces ese 16% o ese 22% que el gobierno ofrece como techo está licuado por la misma inflación. Bueno, ¿cómo van a ser las manifestaciones? ¿Están en asamblea? ¿Se van a movilizar? Sí, bueno, en toda la provincia de Catamarca los docentes a través de sus delegados están realizando asambleas permanentes para analizar la situación no solamente salarial sino también la situación de las políticas educativas. Porque nosotros tenemos reclamos que todavía no han sido escuchados. Uno muy importante es la normalización de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones en donde los docentes tienen que ser representados por sus pares. Y la elección tiene que ser desde las bases, desde los docentes. Después la participación de todos los docentes en la discusión del Estatuto del Docente y también en la nueva Ley de Educación Provincial, que creo que es una materia pendiente que ojalá que este nuevo Ministro de Educación no cometa los mismos errores de la gestión del Ministerio de Educación anterior. ¿Cómo se han tomado la reunión de Arisa con la Secretaria General de Ateca? Y la verdad tiene que hacer lo que les parezca, porque nosotros, una opinión personal, no le puedo dar. Lo que sí me gustaría que el Ministro de Educación, así como la ha recibido la Secretaria General de Ateca, así también reciba a la Secretaria General de Aduca. ¿Está? Entonces, creo que no tiene ya excusas para no recibirnos, porque recibiéndome a mí recibe a toda la docencia de Catamarca.